Hola amigos, hoy vamos a conocer uno de los cementerios más famosos de Argentina que se encuentra aquí en Buenos Aires yo particularmente le tengo miedo a los cementerios pero vamos a ir a este que es el cementerio de los millonarios vamos a ver si es tenebroso que nos encontramos por allá y ustedes van a venir conmigo así que vamos a darle y ya estamos viendo la pared del cementerio solo acceso y egreso al cementerio, egreso al pilar, circuito cultural vamos, vamos y esta es la entrada, verdad? y aquí está el mensaje de los vivos para los muertos que sería descansa en paz y aquí en la entrada está la fecha en la que se inauguró, 1822 que fue ya decretado como cementerio público y allá hay otra fecha, 1881 y 2003 pero ni idea de qué son solamente me sé esta en la entrada del cementerio hay un minimapa donde podemos ver todas las bóvedas y mauseulos o mo... ¿cómo es que? mauseulos mauseulos, perdón y bueno, imagino que estas son las más emblemáticas esta creo que la vi en internet y bueno, aquí se puede ver que es extremadamente grande son 54 mil metros cuadrados, si más no recuerdo y ya aquí comenzamos a ver wow, esto se ve muy grande bueno, yo no sé ustedes, pero ya a mí esto me está dando como miedito imagínate que uno venga aquí de noche y uno se asusta bueno, realmente no me siento como en un cementerio aquí en la entrada y soy más o menos gentecita lo que estamos viendo estoy viendo que están como estos pasillos que son los centrales los más concurridos y están estos menos transcurridos me imagino que aquí están como reposan los restos de personas que no son tan importantes y supongo, o adineradas porque supongo que esto era más caro pagar los que están aquí en el centro que los que están así en los pasillos ¿qué punto será que eso es de oro? bueno, si aquí estaban o reposan los restos de las personas pudientes de aquella época imagino que eso debe ser de oro realmente ya me siento más bien como en un museo que en un cementerio y no se siente tampoco como en el ambiente de cementerio ¿se parece a Romelis? y seguimos viendo las tumbas ay, miren, te parece una capillita miren esto, muy lindo ay, yo como que vi que significaba esto no, no me acuerdo los regolos, pasuado pasuado el cementerio de la Recoleta fue inaugurado el 17 de noviembre de 1822 es decir, que el año que viene el 17 de noviembre del año que viene este cementerio cumple 200 años yo me siento como perdida no sé ni qué ver ni qué hacer aquí hay mazones wow, o sea que este debió ser una persona bien estudiada miren dónde está allá arriba qué grande esto pero ya va, ¿dónde está él? ay, miren, lo que está metido aquí o los restos de él reposaban en su época aquí aquí podemos ver que Juan Bautista fue una persona bastante importante en la historia de Argentina porque miren la cantidad de reconocimientos que tiene muchísimos wow además está prácticamente aquí en el centro también el cementerio es considerado el cementerio de los millonarios porque aquí reposan los restos de personas importantes en la historia argentina prósteres, artistas, presidentes, etc en aquella época de la fiebre amarilla las personas pudientes que vivían en Buenos Aires todas vinieron hacia este sector de Recoleta como huyendo de esa fiebre amarilla entonces aquí vivían la clase más adinerada de Buenos Aires y por ende tomaron este cementerio para reposar los restos de sus seres queridos habrá un ataúd o algo así vamos a ver aquí ahora no se puede ver tú dices pero imagino que aquí también enterraban como los familiares, ¿verdad? o sea, en este tubo, por ejemplo hay como varias tomas ah, mira, se ve uno para ver ay, sí, mira, ahí está un ataúd allá al frente ay, no, eso sí me da miedo ah, sí no los puedo ver, para ver aquí se ve uno no, no los puedo ver desde este ángulo no los puedo ver no, no veo yo no veo se ve uno, uno espino no, no, se ve todo oscuro pero no lo ves en el video porque no se va a ver claro en el video no se va a ver pero ay, no se me dio miedo no sé es como de un niño porque se ve chiquita ay, no, ahora sí me está dando miedo o sea, porque yo veía este y me imaginaba que estaba en otro lado pero al ver un ataúd ya ay, no y si me sale algo ahí no sé ay, ay, ay ya, quítame los lentes ay, no, qué miedo ah, pero es que esto está cacheroso tiene unas escaleras por ahí ustedes pueden ver vamos a ver si ven un ataúd no, no, se puede ver estoy asustando al ver el ataúd de noche esto no trabaja de noche, no, de verdad hasta las 5 porque venir de noche ay, yo sí me asusto ustedes se imaginan que esas estatuas se muevan por cierto, estaba leyendo una historia en, bueno, yo no sé si eso será verdad en Google que una chica de aquí como que salió un fantasma y se le apareció un hombre en un restaurante en que se dieron un beso y ella salió corriendo le dijo que se tenía que ir y el chamo pues se vino detrás de ella y cuando, dice la historia cuando llegó aquí al cementerio ella desapareció entre las puertas y el muchacho este se quedó como traumatizado habló con los guardias y los guardias le explicaron quién era ella pero bueno, yo no sé si eso habrá pasado pero es que bueno, bueno entonces ya yo le tengo miedo a esas estatuas será que tomarán vida en la noche ay, me está asustando ay, no mira, es que hay una también unos ataúds pero sí se puede ver o sea, aunque están aquí así se puede ver la diferencia entre aquellos, ¿no? que están como abajo una escalerita de una cosa yo creo que también hay escalerita también para ver ah, o sea, que puede ser más grande a lo que yo me imagino es que sí, mira para abajo hay más cosas aquí esto es como para la familia a la familia aquí se enterra toda la familia mmm, qué interesante eso bueno, yo me imagino que en aquella época a ser este el cementerio de las personas pudientes me imagino yo que hacían competencia pues, yo tengo más dinero voy a ponerla más linda más hermosa o sea, entonces me imagino que por eso podemos ver estas hermosuras yo supongo que cada una de ellas de estas, digamos tumbas tienen sus historias además de que estas representaciones también nos contarán algo pero yo suponiendo y este me imagino que era un general o será el guardián ah, no, sí general Juan Lavalle ah, se llama como la calle entonces este fue alguien importante me voy a tomar una foto con usted oye yo no sé si serán familias de él tres mujeres o es que el hombre tenía de verdad tres mujeres ¿cuál te encanta? esta es esta aquí afuera la fachada sí, está muy linda ay, miren esto la jugo wow este era un hombre rico o sea, miren miren ese traje imagino que era una estatua de él ¿cómo se llama? por aquí no dice nombre así Adolfo Alcina bueno, es que nada más mirar esa pinta y esto me imagino que habrán sido familiares o sirvientes bueno, sabrá Dios y allá atrás ¿será que estuvo en una batalla? porque miren tenemos que indagar los poderes públicos de la nación y de la provincia de Buenos Aires a iniciativa de sus amigos y admiradores sí, me imagino que habrá sido alguien muy importante ah, Asón le resuena yo en Venezuela no he visto tú has visto Asón algún cementerio así en Venezuela o sea, tienen como que unas pequeñas representaciones así, unas cosas muy pequeñas en las tumbas son puras lápidas ajá, lápidas y ya pero así no en su país hay un cementerio así parecido y obviamente aquí podemos ver que Argentina en aquella época era un país bastante rico al ver esto Dios mío yo estoy en Pacto Nation ¿quién está? y ahí sentado el dios yo voy a descansar pero sentado no acostado regio vamos a ver quién es este que está aquí sentado se ve alguien también como de la familia ay, Dios mío esto se movió me asusté ay, yo dije me fui me jalaron miren, esto parece una casa ni mi casa pues está así tan linda esto es como la parte trasera miren esto imagino que aquí es donde ingresa ay, pero no tiene vidrio ay, o sea que no puedo meter no hay razón uy, mira como se ve ay, no, si nos asusta ay, yo trataba gusto me imagino que por abajo es más ay, mira ahí está se ve enojo todo ay, tú ay, qué asado ay, qué asado ay, qué asado wow, pero esto es una cosa increíble no, de verdad estoy impresionada qué lindo y miren esta en negro se ve toda imponente tiene un angelito allá arriba ay, me encanta esto de verdad qué lindo ah, no, esta se ve como más uy, miedo imagino que la gente abre ahí ay, pero tiene tiempo porque no lo abren o sea, lo abren y imagino que ahí se meterán para adentro o será que meten solamente en la urna y ya miren esta que dice y ahí esto como que está en otro idioma ah, aquí creo que está Leandro Allen monumento histórico nacional ley de la nación ay, tengo un monumento histórico mausoleo de los caídos en la revolución de 1890 ah, aquí hay varias personas que estuvieron en la revolución imagino por seres importantes de aquella época ah, bueno me imagino que son estos que están aquí oye, el sol casi no me deja ver por aquí estaba viendo wow ay, Dios mío uno puede bajar por allá ay, Dios ay, eso da miedo ay, miren no sé eso sí me daría como miedito bajar pero aquí podemos ver los distintos reconocimientos miren esto ah, eso es como una corona dale, que es razón es un hombre sin miedo a él le encantan las cosas oscuras cuéntanos que hay allá abajo porque yo sí tengo miedo de bajar hay varias tumbas arturo humberto arturo humberto y como nueve nueve ah, claro es que son los que tuvieron en la revolución me imagino que lo yo como que bajo a ver bueno, me voy a atrever a bajar ay, Dios mío pero estas escleritas sí que están bastante chiquititas me da como miedito vamos a ver que pero no me asusten por favor vamos a ver vamos a ver bueno, me voy a quitar un poquito los lentes que es eso, Ale no ofrenda una berenjena una berenjena vamos a ver ay, no me asusten ay, si hay un poco de ataúd uy, uy, no mamá, cómo me haces ¿es tu camisa? ay, me veo como una camisa no, son banderas ay, sí no, no estoy asustada no, vámonos y no que era una de las primeras porque miren como está ya bastante desgastada o será que ya la familia no queda ningún descendiente bueno, es más típico lo que uno vería en Venezuela una cosa se es más normal creo que como algo para dar información porque no veo tumbas hay una ay, la puerta está abierta ay, si hay una tumba bueno, un ataúd perdón ay, hay escaleras también ah, mira por aquí pueden bajar también bueno, que hay más uy pero esta se ve nueva ay, no son ah, miren esta bien sencillita pero esta representación que me dirá Buenos Aires Club Azudic ah, este es un presidente Rufino de Elizalde ah, pero está sencilla como que no lo quería mucho pero es que esto se ve que es súper antiguo mira, yo creo que esto ya lo perdió mira ese candado como se ve wow de verdad es que uno puede grabar una película de terror qué belleza manbel serine la que estaba diciendo hace un sitio miren esta no yo pudiera vivir en una casita así pero aquí no me da miedo no, es que se ve muy lindo miren en todo este lugar hay casi 5.000 bóvedas repartidas en los 54.000 metros cuadrados de todas esas entre 80 y 90 son consideradas como monumento histórico de la nación y el cementerio también es considerado como monumento histórico aquí argentino aquí está esa mujer como que batalló ¿qué dice ahí? sis... sis... net... tolivera vamos a ver que nos encontramos por ahí escaleras no hay escaleras pero estas también son escaleras estas que están aquí así no... por ahí bajan las tumbas ah, con un mecatico ah, pero por allá también es escaleras y ¿qué más? ah, y hay como para colocarle flores y velitas bueno, no se puede ver yo soy amante de la arquitectura así antigua, colonial no, esto de verdad que me encanta porque es increíble lo detalle que le ponen y lo lindo que se ve miren esto que voy a imaginar uno o sea, yo me tomo una foto ahí y puedo decir que estoy en otro lado y ustedes jamás se van a imaginar que yo estoy en un cementerio miren esto no parece miren esto o sea, yo me imagino que en aquella época las personas que hacían esto los escultores ganaban bastante dinero ah, mire este uy, qué miedo me encanta esta estatua miren esto no, de verdad qué ruasa de azul y yo estoy enamorada de esta arquitectura pero de tantas historias que deben haber obviamente aquí entre estas tumbas una de ellas está un cuidador de hace muchísimo tiempo que trabajó prácticamente toda su vida para reunir el dinero para él poderse enterrar aquí porque bueno él se quería enterrar aquí y lo gracioso es que él mismo cavó su propia tumba yo me estoy haciendo la pregunta si actualmente se pueden enterrar personas o sea, nuevas no de las que están aquí familiares de los que ya están aquí y la otra duda es cuánto costará actualmente aquí pues enterrar a un familiar o por primera vez uno colocar aquí su tumbita y mire lo que nos encontramos por aquí es guerreros de Paraguay Paraguay me está persiguiendo bueno, esto imagino que es típico de allá a ver qué dice homenaje del centro guerreros del Paraguay a su digno ex presidente coronel Sebastián Cáceres wow un presidente del Paraguay enterrado aquí esto sí no me lo esperaba de verdad esta evidentemente es una de las más antiguas porque aquí está escrito en números romanos y muchas de las otras que he visto pues están en números normalitos miren esta aquí está como una entradita me imagino que allí debe ser donde reposan los restos esta diferente aquí hay diversidad ah, miren esto me imagino que por aquí es donde se metían hoy vamos a ver ah, no, son unas escaleras uy qué es esto un ataúd que está uy ay, jato ay no me asustes este se ve viejo ¿por qué me está asustando? así es malo wow, miren esto qué imponente este imagino que era alguien militar vamos a ver quién era ah, era un teniente general es que sí mirenlo ese porte imponente ah, miren que hay otra avellaneda mira cómo se siente yo me pregunto ¿será que esta habrá sido una representación de ella? será simplemente una estatua y ya es Emilio Mitre pero he visto que hay una estación del Sutton y bueno, dice que es ingeniero Emilio Mitre bueno, yo bueno, se nota que es ingeniero porque no veo nada sino todo muy cuadrado y ya está así en color negro se ven como tan imponentes también aunque bueno, la cámara como que no le hace tanta justicia lo estoy viendo allí será por mantenimiento ay, espero que no esté nada abierto por ahí este está como metidito hacia atrás vamos a ver si se ve algo allí ah, miren para que no se siente no, esto no me lo esperaba a ver uy, aquí está la urna me imagino que los que se ven así es porque son los recientes los que han sido enterrados recientemente ah, esto es porque aquí el suelito lo están arreglando para que no me pase como a mí que me asusté así que la familia como que se olvidó completamente miren cómo está ay, está en la urna ay, como que sí es ay, sí, está en la urna ay, no bueno, que no hay nadie ahí miren, está en la urna sí, está todo roto ay, Dios mío mirenla aquí está rota miren por aquí uy, no me voy a acercar mucho no voy a seguir no sabe ay, que abajo también está otra anda, pero igual está como cerrado no hay nada ah, o sea que hay como otro cajón es que mire cómo se ve esta madera se ve que es antiguísima no, no la voy a tocar pero es loco vienen como nosotros en verano tráiganse bastante protector solar tráiganse gorritas también bueno, ustedes pueden ver que hoy no estoy usando mis característicos lentes porque el sol está fuerte me los traje pero dije no los voy a usar porque el sol está muy fuerte y voy a andar hablando con los ojos cerrados o en su defecto buscando sombritas como ahora ay, que rica en esta mucho más sencillita que el resto que hemos estado viendo y esto ya aquí fue a mí de menos que esas son las cenizas esas chiquititas aquí el señor entró me imagino que debe ser familiar y viene a hacer algo ay, miren este no tiene el brazo me imagino que habrá sido que lo perdió en una batalla ah, aquí dice ayúdate bueno, se ve como elemento de guerra bueno, y el traje me imagino que sí que era como alguien que estuvo en batalla ah, miren esta está bonita bastante colorida y bueno por aquí podemos seguir viendo muchísimos más ay, aquí hay alguien hay personas que le están colocando a su familiar pero, jasoncito ¿qué te pareció el cementerio? interesante primera vez que vengo bastante grande yo he ido al cementerio hecha carita no sé si quieres ir para eso también ¿ese es otro reconocido aquí? sí pero no sé si es más grande o más pequeño me parece que es más grande no sé si es más grande porque son como tres pisos hacia abajo ¿en serio? ay, deberíamos ir para allá yo creo que sí vamos a darle dale y bueno, un dato bastante curioso es que no se paga entrada es totalmente gratuita así que pueden venir si les encanta si quieren hacer un plan diferente ya saben ¿verdad, jasoncito? por supuesto venga miren esta aquí se puede ver un contraste en cuanto a la arquitectura miren, este como veis como amarillito gris blanco ahí está esta zona está muy linda no, pero es que miren esto hasta un poste así miren wow no, qué lindo de verdad y además también tiene estos asientitos menos que bueno para que sus familiares también cuando vengan a visitarlos tengan donde estar cómodos ay, miren esto también me encanta esta está súper diferente burgueno 1879 se ve súper diferente esta resalta pero miren esto Dios camba cereza está como este lado donde están los restos y aquí así bien lenta miren esta que está aquí Marcos Avellaneda estamos viendo que esta era una familia pudiente porque hemos visto muchas muchas digamos estas representaciones de la familia Avellaneda esta esta historia yo la vi en internet ella murió el día de su luna de miel y su padre pues la quiso representar con el vestido de novia y la mascotica su perrito ay, al fin conseguí a alguien de los que leí en internet ella se llama Liliana te puede pasar lo que nos acaba de pasar nos hemos perdido nos encontramos en la salida ay, ayúdenos Hazón, ¿sabe dónde estamos? ay, no Hazón ¿qué es eso? ay, qué linda es eso me gusta Edu, ¿qué te pareció el cementerio? la verdad muy lindo o sea no se le siente la vibra de cementerio de cementerio como de maldad como de tristeza o sea porque las tumbas tendrán muchos años y ya es más que todo como un museo para ver para pasar el día pero está muy lindo la arquitectura de las tumbas está muy muy genial están cuidadas ¿y te gustó? sí, sí, sí está recomendable para venir venga, venga venga miren aquí está la familia Duarte está Eva Perón que fue la primera primera dama de Argentina esta es súper reconocida famosa esta tumbita yo pensé que era diferente que la tenía allá como afuera la estatua creo que por aquí pasamos y ni la vimos pero bueno por lo menos tiene florecitas la gente viene a traer sus ofrenditas pero bueno ya podemos ver aquí la tumbita de Eva Perón la primera dama de Argentina aquí en esta fachada que en la parte de adentro está escrito el mensaje de los muertos hacia los vivos que quiere decir ay no me acuerdo no pero en español esto está en latino pero quiere decir ya va ya buscamos en internet quiere decir esperamos al señor que es el mensaje de aquí de los muertos para los vivos y no me equivoco esta es la iglesia del Pilar si no estoy mal fundada en 1732 y cuando sale del cementerio te consigues con esta mini feria estos puestecitos donde hay una variedad de productos que puedes adquirir bueno ya estamos despidiéndonos gracias por haber visto este super videazo espero que les haya super encantado que se hayan cautivado con este cementerio que se hayan asustado al igual que yo ya saben lo que deben hacer denle like comenten compartan este video nos vemos en la próxima y les mando un beso chau 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 Gracias.